Nuestro disco, instrucciones para silbar bajo el agua, es el disco anterior. Se llama Alcubismo a la vanguardia, que muchos conocéis. Y bueno, pues eso, esperemos que la cantéis y bailéis con nosotros. Le doy copas un chicarillo a Lucía, que no ha podido estar aquí porque está un poco malita. Así que lo siento. Le doy copas un chicarillo a Lucía. Le doy copas un chicarillo a Lucía. Le doy copas un chicarillo a Lucía. Y del monstruo que era el mundo no tiene dinero. Y el teléfono apagado. Si no te emocionan mis frases yo voy a aprender Dices malos que yo voy en aquel capítulo de tren No me llores y yo te hago llorar No me llores, no me llores, no me llores No me llores, no sé dónde me hunde, dónde hay más En las veces sentimos a todos, no se ha pegado en el final No me llores, no me llores, no se ha pegado en el final No me llores, no me llores, no se ha pegado en el final No me llores, no me llores, no me llores No me llores, no me llores, no me llores No me llores, no me llores, no me llores El aparición es peinado, el teléfono apagado Apagado el sol, el peinador, la vaca Me boca se deja peinando, la vaca Seguimos en el caso, no quiero creer No queda tiempo para poder, porque yo me alegro Y yo ahorita el sistema Gracias